Hola hermanas, ¿están contentas de que la licencia del Señor está con nosotros? Porque Él es fiel a su palabra. Yo llego a este lugar y empiezo a suspirar y a suspirar. Yo creo que Dios está haciendo algo aquí. ¡Abelulia! No me había pasado nunca en otros lugares. Y llego aquí y eso, ya desde adentro. Y ahorita las veo, y estaba pensando desde el punto de ayer. Y yo digo, las hermanas oraron bastante. Oraron bastante porque el Padre oraron, el Espíritu Santo nos gloriza. ¡Gloria a Dios! Y oigo las alabanzas de ayer, oigo las alabanzas de hoy y todo lo que han programado. Y yo veo como el Espíritu Santo tiene el control de Dios. ¡Amén! Porque Él está tomando el control de todas las cosas. Y lo que Él quiere hacer sobre nosotras, y me siento muy contenta de estar aquí. Y de lo que Dios está haciendo con ustedes porque me han buscado con todo su corazón. ¡Amén! Porque Él le ha anhelado con todo su corazón. Porque ha pedido a Dios que algo suceda. Y Él no se va a detener con nosotros, ¡aleluya! No se va a detener con su pueblo. No se va a detener con esas mujeres que estén dispuestas a todo por ver la gloria de Dios sobre su vida, sobre su gana, sobre la iglesia. ¡Aleluya! Ese es el Dios al que usted y yo servimos, ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! Antes que tome su lugar, quisiera que hiciéramos una oración juntas. Levante sus manos ahí donde está ahí y dígale al Señor. ¡Ábrame, tócame, ministrame! Edifícame con tu palabra, Señor, ¡aleluya! Poderoso eres, Señor, poderoso eres, Padre. Tú estás aquí con nosotros esta tarde. Tu presencia es más hermosa que todas las cosas. ¡Oh, Espíritu Santo, te adoramos! ¡Espíritu Santo, te exaltamos! ¡Espíritu Santo, tú sigues tomando el control de todas las cosas! Y completa tu obra perfecta sobre tu pueblo en este lugar. Completa lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres entregar a cada dama en este lugar. Edifícanos con tu palabra, enséñanos con tu palabra, consuélanos con tu palabra, aliéntanos con tu palabra, exhórdanos con tu palabra, Señor. Señor, esta tarde, la vida de tus hijas, de tu pueblo y mi vida, en tus manos preciosas, Espíritu Santo de Dios. Toma tu lugar, toma tu lugar, porque el lugar es tuyo, el lugar es tuyo. Lo más grande, lo más glorioso, es que tú estás aquí esta tarde, es que tu presencia está aquí esta tarde. Y eso nos alienta, y eso nos motiva, Señor, aleluya. Gracias, gracias, que yo solamente pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. Y que tú recibas toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, es para ti, Cordero Santo, aleluya. Glorifícate sobre cada vida, glorifícate sobre cada corazón, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. ¿Quiere tomar su lugar, por favor? Esta tarde, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Han hecho un programa muy bonito? Y mire, hemos ministrado al Señor, el drama bien bonito, los cantos bien bonitos. Y yo quisiera que siguieran cantando más cuando oigo voces bonitas. Quisiera que siguieran cantando porque me dista mi corazón. Y cuando era muy niña, a lo menos tenía mucho cantar. Luego le dijo a las hermanas, si alguien me quería enseñar a cantar, pero aquí está muy famoso. Y todas están aquí. Pero nadie me enseñó a cantar. Y hay una hermana que ella estudió en México, en la universidad. Y cuando entré yo a un curso con ella, si me dejó entonarme, y me decía, Usted ya no va a cantar bien, dijo, pero lo que le ayuda es que tiene la opción de Dios. Porque dice que cuando somos predicadoras por muchos años, la voz se nos va haciendo muy gruesa. Y si es cierto, a veces parece como que estamos enojados, pero no estamos enojados. No estoy enojada, ¿me? No, no estoy enojada. Así parece, pero no estoy enojada. Entonces, me gozo y la enseñó a las hermanas que Dios las bendiga. Dios bendiga a las hermanas que han cantado, que han participado esta tarde. Quiero que me acompañe a la Biblia en Colosenses capítulo 1. Gloria al Señor, aleluya. Colosenses capítulo 1. Se han llevado aproximadamente una hora y todo es muy bonito, muy bonito. Así que tenemos muy buen tiempo para escuchar la palabra del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1. Amén. Amén. Colosenses capítulo 1. La potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y entonces dice, con todo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos. Gloria al Señor. Esta tarde, cuando las voy a compartir con ustedes el tema de fortalecidas por el Espíritu Santo. Y mi título es, fortalecidas con la potencia de su gloria. Amén. ¿Cuántos necesitamos eso esta tarde, amén? Ser fortalecidas con la potencia de su gloria. Estamos pasando tiempos muy difíciles, muy complicados. Estamos saliendo de una pandemia muy fuerte. Y seguimos luchando con muchas cosas. Y en los tiempos difíciles necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Necesitamos su intervención. Necesitamos su dirección. Amén. Necesitamos su poder fluyendo en nuestras vidas. Amén. Necesitamos ese poder que esté fluyendo. El enemigo quiere que nosotras perdamos el control. El enemigo quiere tener ventajas sobre nosotros. Que perdamos nuestra posición como hijas o como hijos del Señor. Que nos descuidemos tantito. El enemigo quiere solamente una entrada para él empezar a hacer tantas cosas sobre nosotros. Pero qué precioso cuando permitimos que el poder del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo tome el control y que obre en los momentos difíciles y en las circunstancias difíciles en nuestra vida. Amén. Qué precioso cuando podemos experimentar esto. Y qué precioso es ver a Dios obrando sobre nosotros en las situaciones que se salen fuera de nuestro control. Porque nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad que nos encanta tener el control? Nos encanta tener el control. Y cuando no logramos esto, nos frustramos. Cuando no logramos esto, nos desesperamos, nos angustiamos, sufrimos. Pero en ocasiones necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome el control y que el obre porque él sabe lo mejor para nosotras. Porque él sabe cómo él va a enfrentar muchas circunstancias que tú y yo no podemos enfrentar solas sin su ayuda. ¡Aleluya! Y que él quiere obrar sobre nosotros y quiere obrar sobre la iglesia. Se dice una ocasión, hermanos, que había un chino leproso, pero era un hombre muy sábado. Y él un día, en una ocasión, estaba alabando al Señor y diciendo, Señor, te doy gracias, te bendigo, porque me permitiste ser leproso. Y adorando al Señor y adorando al Señor y una y otra vez, te bendigo, porque me permitiste ser leproso. Entonces, de repente, la enfermera extrañada vino hacia él y le dice, ¿cómo puedes estar dando tú gracias a Dios por tal desgracia en la que tú vives? ¿Cómo puedes estar tú adorando al Señor? Y él le contesta, porque un día yo vine al hospital de esta misión y ahí encontré a mi Salvador. Y ahora sé que si muero, voy con el que tanto me ha amado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué precioso es cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios nos sostiene, cuando Dios nos ayuda, cuando podemos nosotros resistir la prueba. Y no fue por nuestra fuerza, fue porque la mano de Dios nos sostuvo, fue porque no nos abandonó, fue porque no nos dio la espalda, fue porque nos vio frágiles e indefensos. Y dijo, aquí me quedo, no me voy, porque es mío, porque es mi iglesia, porque es mi hijo, porque es mi hija. Y yo tengo planes con él, con ella. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es el Señor! ¡Qué precioso es su Espíritu Santo! Quiero un poquito, voy a entrar al patexto de la palabra y lo voy a desmenuzar un poquito solamente. Y voy a empezar con una de las palabras. Que la fuerza que nos da el poder del Espíritu Santo, nos ayude a enfrentar la adversidad con longanimidad. A ver, diga conmigo, porque a veces a mí se me traba la lengua. A ver, diga usted. ¡Longanimidad! ¡Gloria, Señor! ¿Qué significa esta palabra? En el latín significa longus, largo, ánimos, alma, y significa largo sufrimiento. Es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Y también se refiere a la benignidad, a la cremencia y a la generosidad. Miren, hay ocasiones, esa la yo te platicaba con las hermanas que me invitaban a comer, que a veces hay predicadores que dicen, de seguro que después de esta tormenta y de este problema que viene, viene una bendición bien grande para tu vida. Y viene algo poderoso, y viene de este, cosas más, pues más grandes y mejores y prepárate. Y lo que yo puedo decirle esta tarde, no le quiero desanimar, que a veces cuando pasamos pruebas difíciles, a veces no es así que viene una bendición más grande, viene una prueba peor, aleluya. Salimos de una y entramos a otra peor que la que estábamos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido muchas ocasiones. Y dice, señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta situación tan complicada? ¿Hasta cuándo voy a dejar yo de estar sufriendo, padeciendo? ¿Hasta cuándo? Pero qué hermoso es saber que el Espíritu nos hace mantenernos de pie frente a la adversidad y no nos suelta ni nos deja. En ocasiones nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados por Dios, pero es todo lo contrario. Porque si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no hubiéramos podido soportar tal adversidad, tal problema, tal situación. No la hubiéramos podido enfrentar y no hubiéramos podido salir de ella, aleluya. Fue la presencia hermosa, la del Espíritu Santo, que nos sostuvo y nos llevó más allá de nuestras fuerzas. Y nos llevó más allá de nuestro ánimo, y nos llevó más allá de nuestras habilidades, y nos agarró, y no nos soltó, y nos sostuvo. Porque el tiempo de la prueba a veces es largo, a veces son meses, a veces es un año, es otro año, y parece que no se va a terminar. Pero adiós la gloria, porque su Espíritu está con nosotros. Aleluya. 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 La perseverancia y el ánimo frente a los obstáculos y las adversidades fluyen en el creyente cuando estamos buscando la presencia de Dios. En medio de la prueba nosotros podemos estar resistiendo cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está tomando el control. Y no importa que tan largo sea el tiempo de la prueba, Dios te va a sacar en victoria, Dios te va a exhibir, Dios te va a poner en un lugar de honor y te va a ayudar a resistir la prueba porque Él quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. ¡Aleluya! ¡Qué poderoso es Dios cuando Él está obrando en nosotros! A veces las tormentas son tan severas, tan crueles, tan despiadadas y el enemigo se ensaña con nosotros y ya estamos derribados y todavía viene y nos pone bien encima y dice de aquí no te vas a pagar. Pero qué precioso cuando el Espíritu Santo está ahí obrando, qué precioso cuando el Espíritu Santo se está manifestando, qué precioso cuando tú estás buscando la presencia de Dios y le estás diciendo ya es mucho tiempo y no resisto, no puedo. Y qué precioso es dar la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Me recuerdo los tiempos de depresión tan profunda por causa de la tiroides y cuando estaba ahí en una vigilia porque no podía dormir y estando yo ahí en ese tiempo de depresión orando desde esperaba que mis hijos se durmieran, mi esposa, mi esposa, mi esposo y yo me iba a la sala de la casa pastoral y ahí me tiraba y ahí estaba y esa ocasión le dije al Señor ya no puedo, sáltame de aquí. Ya no soy fuerte, ya no quiero ser fuerte, me viene una cosa y otra cosa y otra cosa y yo pensaba desde mi niñez y yo dije que tan difícil ha sido servirte, que tan difícil ha sido caminar contigo y no puedo Espíritu Santo. Ese día yo experimenté la presencia de Dios tan gloriosa en mi vida, vino el Espíritu Santo y me administraba con una voz audible, unas palabras tan hermosas que fortalecían mi corazón pero yo no quería salir, no quería que la noche se terminara porque yo quería estar ahí en la presencia de Dios, yo quería estar ahí y no quería dejar de oír al Espíritu Santo hablándome al oído, haciéndome entender las cosas tan grandes y diciéndome eres mi sierva, yo estoy contigo, yo he sacado valientes de tu vientre, yo te llamé, yo te escogí y diciéndome los planes que tenía con la iglesia, pero yo decía, pero no veo nada Señor, hasta ahorita no he recibido nada y no veo nada Señor, yo decía, yo estoy contigo, como cuatro de la mañana, tres de la mañana viene un personaje, a la misma vez que el Espíritu Santo está administrando mi vida, viene un personaje que entra por la ventana de la cocina, que está pegada hacia el templo, un hombre, un personaje con capucha de sacerdote satánico y atraviesa la puerta, entra por la ventana y se pone atrás de mí, yo lo puedo percibir en el Espíritu y sentí un temor que me entró y le dije, ¿por qué tengo miedo? Si Dios está aquí conmigo, aleluya y se puso atrás de mis espaldas y le dije al Espíritu Santo, ¿sabes qué? no tengo fuerzas para estar reprendiendo, no quiero estar batallando, no tengo fuerzas, estuvo un buen rato atrás de mí y yo lo reprendí, yo solamente seguía oyendo al Espíritu Santo tan grande era la presencia de Dios, que ese personaje no pudo resistir y no tuve que reprender porque la misma presencia de Dios lo hizo que se fuera y que no me tocara, a ese Dios servimos, aleluya, que hermosa es la presencia de nuestro Dios, que hermosa es su presencia cuando viene y nos abraza. Termino a las cuatro de la mañana y dije, voy a dormir a ver si puedo dormir, aunque sea unas dos horas y voy y me acuesto y si me logro dormir, pero a las otras dos días siete de la mañana, me dice mi esposo, tienes que levantarte a comer algo y fue él, me preparó algo y me lo trajo y me dijo, levántate, yo dije, no, no me puedo levantar, no quiero salir de aquí, le hablo a tu mamá, le hablo a tus hermanas, le dije, no quiero ver a nadie, no le hables a nadie, hago a las hermanas de la iglesia, no le hables a nadie, no quiero ver a nadie, a nadie quiero ver. Salió mi esposo y sí le habló a mis hermanas, a mi hermana, la que es pastora, llegó ella primero, me empezó a ministrar, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer fuerte, nos has enseñado tanto, te hemos visto y yo la oía y como Dios también la usa, me empezó a dar las mismas palabras que el Espíritu Santo me había ministrado esa noche y yo lloraba y decía en mi corazón, ella no sabía lo que el Espíritu Santo me había ministrado y yo lloraba en mi corazón y decía, ¿cómo puedo estar en esta condición? En la noche experimenté la gloria de Dios y ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué quiero estar así? Y me decía, tú eres valiente y yo le decía, no, no soy valiente, tú eres fuerte, no, no soy fuerte, ya me cansé de ser fuerte, pero el Espíritu Santo me estaba ministrando y yo lloraba y el Espíritu Santo no me dejaba llorar, lo que me saliera la voz hablando en mi corazón, yo estoy contigo, tú eres mi sierva, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar, llega una de las más pequeñas de mis hermanas que trabaja en una de las maquinadoras, trabaja en las oficinas. Y mi esposo y yo por un tiempo vendimos de almuerzo a los gerentes de esa fábrica porque a veces le hacían noches a mi hermana y los gerentes probaban la comida y le decían a mi hermana, dile a tu hermana que si nos puede vender comida, que nos venda los gerentes. Y a veces me pedían los desayunos porque hacían comida para ellos, para los gerentes, se juntaban cada 15 días y me mandaban a mí a pedir lo que ellos iban a comer. Y me conocieron a través de mi hermana, no nos conocieron personalmente, pero nos conocieron. Y ese día llega mi hermana ahí, también, una de las más chicas, y me dice, Rosy, tienes que levantarte, ir a Dios, y me vuelve a decir las mismas palabras. Y yo solamente lloraba. Y esa noche Dios me había dicho, yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir tu casa, yo voy a bendecir a tus hijos. Y ellos no sabían todo lo que el Espíritu Santo le había dicho esta noche. Y mi hermana saca de su bolsa y me dice, mira, una de las gerentes de la fábrica le manda esto. Y saca una paja de billetes nuevos y me dijo, Laura, que te entregue esto y que te lo dé. Y cuando yo le dije, ¿para qué es esto? Me dice, no, si ella solamente te lo mandó. Y me dijo, es para tu hermana, llévaselo. Y cuando mi hermana me lo está dando, yo digo, Señor, Tú estás de una manera grande, poderosa, extraordinaria, y yo no puedo salir de esto. Y estoy cansada de esta situación. Estoy cansada, Señor. Qué precioso es cuando Él no nos deja solos y Él nos sostiene. Y aunque los procesos van a ser largos, vale la pena resistir por el poder del Espíritu Santo. Vale la pena dejar que el Espíritu Santo tome el control. Vale la pena que estés tirado, derribado, pero bajo la cobertura del Espíritu Santo. Bajo el dominio del Espíritu Santo. Aleluya. Vale la pena estar llorando en la presencia de Dios. Aleluya. Porque Él no te va a dejar. Porque Él no te va a soltar. Porque Él nos va a sostener. Y a veces la adversidad va a ser por un largo tiempo. Pero vendrá la calma. Vendrá el sosiego. Vendrá la bendición. Vendrá el tiempo en el que Él te tomará, te honrará y le dirá al enemigo, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está lo que yo he hecho. Y te he demostrado una vez más que ellos me sirven porque me aman. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la fuerza y nos ayuda para enfrentar la adversidad con paciencia. Los tiempos de prueba son largos, muchas ocasiones. Pero nos dicen que también tenemos que enfrentar la adversidad con paciencia. El significado de paciencia es decir, es constancia, conformidad. Ser lento para el enojo, la desesperación. Con lo que muchos batallamos es con la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Les encanta la paciencia. Me fascina la paciencia. Oiga, no somos tan pacientes, ¿verdad que no? Es lo que menos tenemos. Queremos que todo se haga ahí, se haga distante en un tronar de dedos. Queremos que todo sea rápido. Oh, pero mire lo que es la paciencia, es conformidad. Ser lento para el enojo o la desesperación. Y también en el tiempo de la prueba o resistimos o podemos perdernos. Porque cuando perdemos la paciencia, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Empezamos a descuidar nuestra vida. Empezamos a alejarnos de la comunión de la iglesia. Empezamos a renegar contra Dios. Empezamos a decir, ¿por qué a mí me está pasando esto? Empezamos a querer entender todo lo que nos está pasando. Y muchas ocasiones no vamos a entender por qué nos está sucediendo. Por qué Dios nos está permitiendo. Ni tampoco Dios nos lo va a hacer saber. ¿Verdad que no? Pero nosotros tenemos que tener confianza que Él nos ve, que Él nos escucha y que no nos dejará solos. Aleluya. El Salmo 28, capítulo, versículos del 6 al 9, dice, como el Señor nos alienta y nos da fortaleza. Y dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo tanto, se gozó mi corazón. Y con mi cántico te alabaré. Aleluya. Jehová, y sigue diciendo el versículo 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y el refugio salvador no es ungido. Salva a tu pueblo. Señor, bendice tu heredad y pastorealos y susténtalos para siempre. Aleluya. Y eso es lo que hace Dios. Cuando estamos en la prueba, tenemos que ser pacientes y saber que Él nos está sosteniendo, que Él nos está fortaleciendo, que Él está con su pueblo. Y que en esos momentos difíciles, Él está ahí dando lo que tú y yo necesitamos. Dios, sigue esperando, sigue confiando, no desmaye tu corazón. A lo mejor no has terminado la prueba, no se ha terminado el proceso, no se va a terminar todavía. A lo mejor te falta largo tiempo o quizás mañana ya puede terminarse el proceso. No lo sé, pero tú sigue confiando, tú sigue resistiendo, tú sigue apoderando de la palabra, creyendo a la palabra, resistiendo y diciéndole a Dios, ayúdame Señor, ayúdame Espíritu Santo. No me sueltes, no me sueltes. Aleluya. Pero podemos seguir leyendo la palabra, como nos dice que también el Espíritu Santo nos ayuda a enfrentar la adversidad con gozo. ¿Cuánto nos gozamos por estar en la prueba? A la vez al Señor. Las pruebas no nos gustan. Queremos la pura bendición. ¿Verdad que sí? Y las bendiciones no solamente son cosas materiales, casas, carros, ropa, lujos. Las bendiciones también son las espirituales, las que no podemos comprar con dinero, las que solamente vienen del Padre Celestial. Las bendiciones, los hijos, la familia que Dios nos ha dado. Aleluya. Que tienen promesas divinas. Yo sin conocer a mis hijos, cada uno de ellos antes de que nacieran. Y de saber que iba a ser hombre, mujer, el Espíritu Santo ministró a mi vida y a mi corazón. Y me habló de ellos y me describió cómo eran sin conocerlos. Y cuando nacen mis hijos y los he visto crecer, veo cómo está todo lo que el Espíritu Santo me dijo de ellos. En las cosas que hacen y cómo las hacen. He batallado con ellos como toda madre para ganarles para el Señor. Pero yo veo cómo Dios está trabajando en sus vidas y en sus corazones. Aleluya. Yo veo hermanos. Y cada uno de ellos, el enemigo me lo ha querido arrebatar. Lo ha querido matar desde que nacieron. Mi hija cuando nació, hacía grande rargo, le digo. Tardé tres días para alinearme con unos dolores tremendos. Y cuando estaba ahí en la plancha, mi hija se le cayó al ginecólogo al piso. Y todos, el ginecólogo, que la niña perdió el conocimiento. Y yo veía cómo la niña estaba dándole, la estaba resucitando y no la podía volver en sí. No la podía volver en sí. Y yo ahí dije, no permitas que me desmaye, no permitas que me duerma. Y empecé, Espíritu Santo, tú la guardaste nueve meses. Tú estás aquí. Sopra vida sobre ella. Sopra vida sobre ella. Y de repente solamente hay un clipillo. Y esos ojos tan tremendos que tiene. Y murió para todos lados. Aleluya. Pero a los catorce años, hubo una prueba tan difícil para ella. Aleluya. Que yo me doblaba del globo. Crisis convulsivas, epilépticas de repente. En un día de oración a las cuatro de la mañana. Donde estábamos teniendo tiempos de oración preciosos. Y donde un día ella se levantó y dijo, yo quiero ir con ustedes a la oración. Y estando en la oración, de repente, hermanos. Mi hija empezó a convulsionar. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando la gané, la alcancé a la rana y la tomé. Tuvimos que correr al doctor. Se suspendió la oración. Le empezaron a hacer estudios de todo. Y yo dije, si eres tú. Le hablé al enemigo. Te las vas a ver conmigo. Porque no los puedes tocar. Son de Dios. Pero si es médicamente. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Con los años. Sí, él tiene un problema. En una de sus venas. Tuvo un tratamiento por dos años. Se lo quitaron. Y volvió a venir la crisis sobre ella. En un punto de resurrección. Cuando todos nos estábamos alistando. Para ir a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos listos. Preparándonos ellos. Entró a la recámara. Yo salgo. Y cuando yo entro. Y la veo en una crisis. En una situación tan difícil. Que si yo no hubiera llegado a tiempo. Mi hija se hubiera deslocado. Aleluya. Y cuando yo llego. Yo pierdo el control. Y digo, no. Yo no acepto esto. No, yo no lo acepto Señor. Aleluya. Ese día mi hija se fue. Perdió el conocimiento. Y cuando pierde el conocimiento. Yo mando a ver a mi esposo. Que ya está empezando el culto. Y la gama me la quita. Me dice, dámela, dámela. Y la gama. Y le empieza a decir. Empiezo a orar por ella. Que Dios la regrese. Empiezo a orar por ella. Que Dios la regrese. Porque él pudo sentir. Como mi hija estaba saliendo. Su espíritu. Y dice, empieza a orar. Y yo empiezo a orar. No acepto que tú te la lleves. No acepto. No es tu tiempo. No es tu tiempo para ella. Y empiezo a orar. Y empiezo a orar. Descontrolada. Y un Señor. ¿Qué es esto? Es un día de victoria. Señor. Aleluya. Y cuando estoy ahí. Y llorando, hermanos. De repente. Mi hija volvió en sí. Por él. Se fue mi esposo a seguir el culto de resurrección. Mi niño. Bien atribulado. Porque es el baterista de la iglesia desde los cinco años. Tocando la batería. Y él llora. Y llora. Y llora. Y llora. La iglesia triste. Por todo lo que estaba sucediendo. Y yo me quedo con mi hija. Que pasa el proceso. De todo lo que. Ella tiene que. Que pasar. Después de una crisis compulsiva. Asistiendola. Ayudándola. Y yo me quedo con ella. Cuando empieza a volver en sí. Porque ella. No recuerda el tiempo. En el que está en esa crisis. No recuerda lo que pasó. No sabe. Y la abrazo. Y estoy ahí. Me acuesto con ella. Y le digo. El diablo. Y le digo. Keila. Yo te amo. Me estás oyendo. Sí, mami. Pero Dios te ama más que yo. Y cuando se está recuperando. Me dice. Yo fui al cielo. Yo empecé a caminar entre nubes. Porque ella traía un calcetín de uno. Y uno ya ve que los chicos. Cuando no encuentran los pares. Se ponen los que encuentran. Y cuando ella iba caminando. Hacia la presencia de Dios. Iba caminando entre las nubes. Ella dice. Pues porque no traigo mi ropa. Si yo traigo esta ropa. Yo traigo una calceta. Una y una. Y por qué. Y por qué traigo yo. Esta túnica blanca. Por qué. Y dice que de repente. En el cielo. Ella iba caminando. Hacia un portón dorado. Dice. No te puedo describir. La belleza de ese portón. No he visto en ningún lugar. Un portón tan hermoso. Como ese. Dice. Y cuando ya iba yo. Abrí el portón. Para pasar del otro lado. Abrí los ojos aquí. Y luego ella nos reclamaba. ¿Por qué me regresaron? Yo quería abrir el portón. Yo quería pasar del otro lado. Y todavía cuando hablamos de eso. Ella me dice. Ya ven. ¿Para qué me regresaron? Yo quería pasar del otro lado. Y te puedo decir. De mis demás hijos. Pero hemos tenido hermanos. Que enfrentar. Las adversidades. Con gozo. Porque el Espíritu Santo. Nos ayuda. A enfrentar las adversidades. Con gozo. Oh. Qué precioso es. Cuando. Este está en gozo del Señor. Yo no sé cuántos. Lo han sentido. Pero es algo sublime. Es algo precioso. Que tú quieres llorar. Que tú quieres estar derribado. Que tu encadre. Está dolida. Que tu espíritu. No encuentra salida. Que tu alma. Está en agonía. Pero qué precioso. Cuando viene el gozo del cielo. Y tú quieres llorar. Y el Espíritu Santo. No te deja llorar. Tú te quieres lamentar. Y el Espíritu Santo. No te deja lamentarte. Es un gozo. Que sale de adentro. Es como un río. Es como un balantial. Es algo glorioso. Yo no sé cuántos. Yo no sé cuántos lo han sentido. Aleluya. Es algo poderoso. Es algo sublime. Aleluya. El mismo Pablo. Se gozaba en medio de las aflicciones. Por eso es importante llenarnos del poder de Dios. Por eso es importante cederle nuestros derechos al Espíritu Santo. Por eso es importante buscar la presencia de Dios. Por eso es importante vivir una vida cristiana lleno de la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo se podía gozar en medio de las aflicciones. Y decía en Colosenses 24, 1-24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mí, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo que es la iglesia. Él estaba sufriendo. Y no estaba sufriendo por él. Estaba sufriendo por el ministerio. Estaba sufriendo por causa de la obra. Estaba sufriendo por lo que él estaba haciendo. Muchos de nosotros sufrimos. Pero sufrimos no por la obra. Sufrimos allá por las cosas nuestras. Y el apóstol Pablo estaba sufriendo por causa de la iglesia. Pero había aprendido a gozarse. Qué hermoso cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Y puedes experimentar en tu vida la administración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo soy muy llorona. Y hubo un tiempo que el Espíritu Santo me tuvo que decir a mí. No llores. Ya no tienes que llorar. Pero cuando yo venía del Espíritu Santo esto, yo más lloraba. Porque yo decía, no lloraba porque me estaba consolando. Pero yo decía, qué grande eres. Me admiraba lo que me estaba diciendo. Y yo decía, pues ahora no puedo contenerme porque te oigo y lloro de lo que tú me estás diciendo. Y yo no puedo creerlo. Solamente me decía, canta. El Espíritu Santo me enseñó a cantar. El Espíritu Santo me enseñó a adorar. El Espíritu Santo me enseñó a ser fuerte en la adversidad. El Espíritu Santo me enseñó a sentir lo que es un verdadero gozo. ¡Aleluya! Y podía decirle tantas cosas, historias desde mi niñez en el pastorado y cosas que venían astrando, dramáticas, fuertes, estremecedoras. Pero el Espíritu Santo me enseñó lo que es el verdadero gozo de su presencia. Que lo cambia todo. ¡Aleluya! Solamente alaba. Solamente canta. Solamente búscame. ¡Oh, qué precioso es cuando atrae a nuestro corazón una paz y un gozo inefable en nuestra vida! En Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque tú has sido mi amparo y mi refugio en el día de la angustia. Versículo 17, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¡Aleluya! Aprendamos a reventarnos en la palabra viva, en la palabra poderosa. Aprendamos a reventarnos en la presencia de Dios. y permitamos que el Espíritu Santo no administre en el tiempo de la prueba. Y Dios nos está hablando, iglesia. Porque vienen cosas todavía más terribles que nos van a estremecer. y que cuando vengas tú digas Dios me habló a tiempo. Dios me dijo cómo hacer las cosas y que compruebes que estamos sirviendo a un Cristo vivo y a un Cristo de poder. ¡Aleluya! Que no te va a dejar, que no te va a soltar, que te va a abrazar con fuerza, que te va a tomar en sus brazos y te va a decir yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y no te voy a soltar. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es el Espíritu Santo! ¡Cuántas queremos ser fortalecidas con la potencia de su gloria! Está diciendo primero fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y no nos dice fortalecidos con la potencia de su gloria. Es más fuerte todavía, es más poderosa todavía, es más grande todavía la potencia de su gloria donde la humanidad ya no puede, donde los poderosos no pueden, la mano de Dios se mueve, el poder de Dios se glorifica. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Fortalecernos en el poder del Espíritu Santo! ¡Quieres ponerte de pie! ¿Será peligro a los muchachos que me ayudaron? ¿Cuánto tiempo lleva a tu proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿El tiempo de la prueba no se ha terminado? ¿Por qué nuestra redención está cerca? Y el enemigo se ha levantado con más fuerza para arrancarnos de la fe, para desviarnos de los propósitos de Dios. Pero es más fuerte y más poderoso el que está con los ojos. El que lo venció en la cruz del Calvario, el que dijo no te dejaré huérfano, mandaré al Consolador para que esté contigo todos los días. Una presencia permanente sobre nosotros en la iglesia, que estamos aquí cuando nos reunimos, que va contigo cuando vas solo en el camino, que está en el trabajo, que está en tu casa cuando no hay nadie a quien correr y pedir auxilio. ¿Qué necesitamos esta noche del Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos esta noche del Espíritu Santo? ¿Quién quiere dártelo? ¿Quién quiere dártelo? ¿Quién quiere operar sobre tu vida? Quisiera a esas gentes que digan, Señor, no me voy a mover hasta que tú hagas algo conmigo, hasta que yo experimente eso. Y no es mi palabra, no es mi imaginación, no soy emocionalista. Es la palabra, es el consejo, es el Espíritu Santo. ¡Canto aleluya! ¿Quién quiere venir al altar? ¿Quién quiere venir a la presencia de Dios esta noche? Y decirle, yo necesito ser fortalecido con la potencia de tu gloria. Más allá del poder, la potencia de tu gloria, la potencia de tu gloria, la potencia de tu espíritu sobre mi vida. Muchos hemos enfrentado la prueba con nuestras fuerzas.